si aquí enfrente en medio no en medio no la ponen creo yo solo tiene que ser ahí ahí está ya la ya que ya colocando lo que son las luces ya todo estaba listo hombre pero bueno no se puede así que no podemos hacer nada nosotros viene más recio si va a seguir el agua ahí hay una silla que el que salto hay una silla es así no se ve calidad no se ve calidad ahí viene ya el masquitape ya péguenle ahí el dale aquel ve porque aquel es el que va a pegar ahí ahí en la hoja donde la comí no, gózala ya que ya lo tenía todo hecho de esa altura está bien ojalá que no despegue ahí el masquitec no creo que despegue va hay que ponerle así uno así mira ve ponele uno así y el otro cruzado para que no despegue llego más luego la invitada que no amigos como había quedado había quedado calidad pero bueno ahorita esto es uno a la carrera pero bien ahí va quedando si para que levanten pero tienes que levantarlo milo ahí no solo es de ponerlo tienes que levantar un poquito a la misma dirección a la misma dirección que vaya así es el fresco ya hay aquí está ya sirviendo el fresco la yaqui oigan el agua si vos viene más recia el agua hay hay el agua enciéndanlo y si de una vez enciéndanos para que muchas veces han ido a traer la sombría para salir para allá corre milo bien no creo que no ya viene no mira amigos como quedó ya al final quedó calidad las luces es que le da más ajá activa más el ahí va no hay sombría que van a traer carro así porque le trae el tapado el sombrero allá así porque traía tenía que traerle bueno pues ahí viene ya lo que es ingris allá traen a la que a la invitada especial ahí está tú allá esperándola vamos tú ánimo persinarte vamos tú ánimo vamos a traer Gracias. 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 Yo no necesito un área en la avenida. ¿Pero es grande lo que tú puedes hacer? ¿Pero quieres que venga a la avenida? ¿Pero es grande? 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 No, yo creo que nacerte las flores porque son para ellos. Si fuera de eso de que hay, yo inventándome estoy, no lo estuviera haciendo yo. Ya como esta ya son tres veces ya que... ¿Pero no cambiaste? ¿Tres veces no cambiaste? ¿O acá estoy haciendo algo malo? Yo no lo estoy haciendo mal. ¿Pero acá estoy haciendo algo? No. ¿Vas? ¿Acepta? ¿Con este león de rodillas? Sí, ya estaba de rodillas. ¿Ya se cansó de rodillas? No, recorámonos para allá porque para allá no está lo que yo tengo especialmente para ti. Es esta sorpresa. Yo pienso que tal vez no es algo grande, pero aunque sea sencillita, pero es todo por aquí. Para que te quedas tranquila. Aquí no estamos para pelear ni nada. Yo lo que quiero es llevar las manos contigo. Lo que pasó, pasó y ya es cuestión de que... Si yo en mi pensamiento, pues yo lo que siento es que... Si acoté las flores... ¿Para que más en nada acepte todas las flores? ¿Para que más en nada acepte todas las flores? Sí, por favor. Yo creo que también su mamá le dijo que si era parte de usted... Que no lo aceptaban. Ah, o sea que por eso todo eso lo está haciendo ya de... No, y también ella dijo que... No, no le dijo que era un discípulo de coraje. Por eso que allí nos arreglo todo. ¿Cómo no? ¿La han engañado? Sí. ¿Sabes que con engaño la sacaron? Sí. ¿Va a la mamá? ¿Pasaba que siempre habla la mamá? ¿No? 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 ¿Es porque dijo la mamá que si querían y la fueran a la mafia? ¿Entonces la retirada? Aquí tiene un sello. ¿OH! Con engaño, ¿ahí está? Algo que está libre. ¡Qué señala! Un sello. Un mirato. ¿Vamos a ir a la cama conmigo? ¿Enhorado... ¿No tenemos una costura conmigo interna? nada más no, no o acá desde que yo te vi la primera vez cuando yo llegué ahí con la mochila desde ahí pues yo ya también y si ahorita aparece en otro video es porque ellos ya eran ya son viejos ya apenas cabrón ¿por qué motivo no lo quieres acertar? por las cosas que le ha hecho tú ¿dónde vas? vamos a tomar allá yo sé que sí pero obviamente me lo dijiste desde un principio andaste que no sé qué que no sé cuánto entonces a uno no sé que no le va a doler uno también si yo no estoy traicionado yo estoy traicionado pasa ahí vamos a sentarme sí yo no pido lo que quieras de tanto o sea cosas de que vengan de tú ahí dice que el hijo quedan no tal vez a alguien se le sacó ahí de que tal vez era a mí o sea o sea ella y yo raro que fueron a traer a la nena a usted le teníamos a sorpresa de parte de un suscriptor que ella ibera acá a ese sorpresa entonces yo mamá él sabe que se vaya pero que no sea de tú a esa vez dijimos otro pero no dijimos que era no era que no iba a doler ¿cuánto? 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 si mira trajimos de aquí allá porque por el agua por el agua voy a traer quiero revisar el juez para que empiece llueve bueno que llueva no importa lo que pasa es que es la intención que yo tengo y para que usted en principio no quiera ni pasar para allá ni la acción pero yo estoy pensando esto lo que estoy haciendo es para usted para que usted pues ahí no hay decisión yo tampoco a la fuerza yo pero le dije que ya dejemos eso que ya olvidemos ya los pleitos y todo lo que quiero yo quiero compartirlo con usted y ya desde que de la noche a la mañana no no va a decir que sí vaya Ingrid yo le quiero hacer esta pregunta yo sé que también fue muy como muy chuta más de los días no pero yo estoy chuta más de chuta 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 chuta